Hola amigos, pues en este vídeo os voy a explicar cómo abrir y limpiar vuestros cartuchos de Mega Drive. Como sabéis, los cartuchos de Mega Drive no son fáciles de abrir porque tienen un tornillo especial que no es muy habitual de encontrarse, es este de aquí. Y bueno, lo que se suele hacer normalmente para limpiarlos es, o con el típico bastoncillo para las orejas, para limpiarse las orejas, se le pone alcohol y se le pasa por aquí. Hay algunas personas que lo que hacen es ponerle un 3 en 1. Yo no sé el resultado que podría dar un 3 en 1, si es bueno para encajar lo que es la ranura del slot dentro de lo que es la ranura de la Mega Drive. Pero normalmente lo que hago es limpiarlos con alcohol y también con limpiacristales el plástico. Entonces, ¿cómo abrimos esto? Bueno, un método tradicional y que a veces funciona es utilizando un bolivic. ¿Vale? Un bolivic que tú coges, le quitas lo que es el bolígrafo y dejas la carcasa. ¿Vale? La carcasa. Lo que se hace normalmente es, pues, colocar así el cartucho. ¿Vale? Esto lo quemas. ¿Qué ocurre cuando se calienta? Pues obviamente es plástico y se derrite. ¿Vale? Pues cuando está ya derretido, lo normal es, lo colocáis encima del tornillo. ¿Vale? Y haciendo presión, veis que es que entra, de hecho, encaja bastante bien. Entonces, al derretir y hacer presión, se derrite y queda como pegado. Cuidado, cuidado de dejarlo demasiado tiempo. Soltáis y esto debería dejar la forma como un destornillador. Y luego ya os podría incluso servir para destornillar. Yo no lo aconsejo porque os voy a enseñar el resultado si te pasas de calor. Este es uno de mis juegos favoritos, el de Steve McRace. ¿Vale? Lo tengo aquí bien guardadito. Ups. Y fijaros lo que me he hecho. O sea, al aplicar demasiado calor y hacer forzar el Bic, esto de aquí, esta calor, puede derretir también parte del cartucho y se ha pegado. No sé si se aprecia demasiado. ¿Vale? Esto de aquí, esta marca, ha sido provocada por el plástico del Bully Bic caliente. Y al intentar girar, pues, ha quedado como pegado. Y, vamos, me he cargado el cartucho de aquí también. ¿Veis? Entonces, este destornillador nos hace falta. Entonces, vienen así. Vale, así obviamente, pues, abrir el cartucho no es fácil. ¿Veis? Tienes que hacer presión y... Normalmente hay unos destornilladores, este por ejemplo, no sé dónde lo compré en una ferretería. ¿Vale? Ya tiene lo que es la entrada hexagonal para introducir la parte superior del destornillador. ¿Vale? Entonces, fácil, ya está adentro. Y ya tenemos un destornillador. ¿Vale? Entonces, con cuidado, asegurándonos que gira bien. ¿Vale? No forcéis el tornillo porque al final si lo forzáis lo acabáis desgastando. ¿Vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es colocar los mismos tornillos que he cogido en la posición. Los tornillos también está bien limpiarlos. ¿Vale? Y es tan sencillo, pues, como esto. Ya tengo el destornillador. Me ha costado, no sé si unos 3 euros el pack de los dos tornillos. Aquí he comprado en España. Bastante... Está bastante bien. Vale, entonces ya los he quitado. Y ya está. No tengo que hacer nada más. A veces, pues, si por polvo o lo que sea, se ha quedado como muy pegado. Pero es... Nada. Le tiráis hacia arriba. Y ya lo tenéis... A verte, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el cartucho? Pues, aquí. El cartucho, el juego. Lo tenéis aquí. No es bueno andar toqueteando las pistas con las manos porque tenemos eletricidad estática. Así que, siempre, por ejemplo, lo mejor es una pulsera antieletricidad estática. Y si no, pues, antes de eso, tocar toma de tierra o directamente, pues, un metal. ¿Cómo limpiamos esto? Vale. Esto, pues, lo primero, con una goma de borrar. Vale. Aquí tengo una goma. No es la mejor del mundo. Si vais a hacer esto, yo lo que os recomiendo es que cojáis una de las gomas de borrar de lápiz. Una goma blanca. Que... Que, básicamente, pues, que esté limpia. Vale. Cuidado con los tornillos. No quiero perderlos. Ok. Dejo como estaban en la posición. Bien. Pues, nada. Simplemente... Lo que hacéis es, básicamente, pues, eso. Como si estuvieseis borrando la pie sobre un papel. Le dais en donde esté... Donde está sucio, negro. Vale. Y vais limpiando lo que son los conectores. Esto es muy bueno, pues, para dejar que los contactos... Los conectores queden bien limpios y hagan buen contacto. Esto es importante. Entonces, por eso decía que tampoco el 3-in-1 me convencía mucho. Porque al final eso lo que hace es enguarrar. Y puede dejar... Pues, si no lo habéis limpiado bien, dejaría partículas. Con esto lo que estoy haciendo es limpiar todo lo que es la carcasa. Y estoy limpiando ahora mismo los conectores. Os los dejo limpitos. Vale. Pues, por ejemplo, una vez limpio... Tengo un pincel. Y quito los restos de la goma. Recordad, intentad no tocar los... Las partes del circuito, los contactos... Vale. Quedaría más o menos limpio. Está, la verdad, es que bastante limpio. Y podéis pasarle un alcohol por el chip. Si tenéis un papel de cocina, lo mojáis en alcohol. Vale. Y lo echáis. ¿Qué otra cosa hay que hacer? O que a mí me gusta hacer. Vale. Esta parte de aquí suele estar muy sucia. Hay gente que tenía la costumbre de soplar al cartucho para que funcionase. No me parece muy buena idea. Dice, pero mi casa funciona. Bueno. No sé. Yo prefiero limpiarlo. Vale. Entonces... Vale. Usar uno nuevo. En este caso, bueno. Cogeis un papel de cocina. Vale. Y tengo pues el típico limpiacristales. Vale. Pero... Básicamente echáis... Vale. Tampoco os paséis. Echarle un chorrito y ya está. Vale. Y limpiáis con limpiacristales. Bien, bien, bien. La zona. Especialmente esta zona donde se le coloca el cartucho. Vale. Y podéis limpiarlo ya todo de paso. Esta es la parte de atrás. Ok. Y la parte de delante, pues... Tres cuartos de lo mismo. Con limpiacristales. Bueno. Podemos limpiar todo. La parte también de delantera. Se suelen pasar mucho las manos. Vale. Y con cuidado cuando paséis con mojado. Vale. Mucho cuidado de cuando limpiéis las carátulas no les paséis alcohol. Porque si le paséis alcohol vais a perder el... Vais a... Pues eso. A perder el color de la... De la carátula. Entonces esto normalmente con un paño de ase de papel humedecido. Se le echa un poquito de agua. Podéis limpiarlo con cuidado. Y bueno, básicamente con esto ya tengo limpio el cartucho. Y lo único que tengo que hacer, bueno, recordad, la parte delantera. Es donde se coloca el cartucho. O lo que es la placa. Lo pongo así. Ya tengo la... La parte trasera también limpia. Tenemos que pasar limpiar cristales. Se coloca. Encaja bien. Como podéis apreciar. Y nada. Pues ahora simplemente poner los tornillos de nuevo. Sin apretar demasiado. ¿Vale? Si ya veo que apretando un poquito se me va. ¿Vale? No lo forcéis porque podéis gastar el tornillo. Como veis es que es muchísimo más cómodo con un destornillador propio que el truco del BIC. El truco del albendruco no me termina de convencer. ¿Vale? Ya veo que no estoy forzando. Simplemente estoy haciendo un poquito de presión. Pero nada de forzar. ¿Vale? Y ya tengo mi cartucho limpio y preparado para jugar. ¿Por qué tengo aquí estos otros? ¿Vale? Pues lo clásico pack que venía en las consolas Model 1. Pues son fáciles de abrir. O el de los clásicos cartuchos, ¿no? De SEGA. Pero luego hubo otros desarrolladores. Pues por ejemplo los más conocidos son los de Electronic Arts. ¿Vale? Que decidieron sacar sus propios cartuchos. Saltándose las licencias de SEGA hasta que llegara a un acuerdo. Bla bla bla. Bueno pues estos de aquí no son tan fáciles de abrir. Si os fijáis no entra. ¿Vale? No sé si se ve. Y luego está el de los de Konami. Esto era un juegazo. No puedo abrirlo. Entonces bueno, esto lo veremos en otro vídeo. Venga chicos, muchas gracias por verlos. Un saludo. Adiós.